Chatatatá, chatatatá, adiós de mala vida Que en dos cosas hay estás náte, que son con una murada que marcanita Y a te plán que un bello da ámbra a escáte, pánche por la tócapa que un jardín Tu juicio en la pasenda recantar Pagio puto no vincere mi A esta noche aboyendo se calmar Se da te veo adiós y malas vidas Y aquí en la vida no me trajo En la justicia y me voy a destruir Que el gasto a tiempo no me ha faltado Vurría cada una sola bestia salud Y aquí en la vida no me ha faltado Y aquí en la vida no me ha faltado Y aquí en la vida no me ha faltado Y aquí en la vida no me ha faltado Y aquí en la vida no me ha faltado Y aquí en la vida no me ha faltado Y aquí en la vida no me ha faltado Y aquí en la vida no me ha faltado Y aquí en la vida no me ha faltado Y aquí en la vida no me ha faltado Y aquí en la vida no me ha faltado Y aquí en la vida no me ha faltado Y aquí en la vida no me ha faltado Y aquí en la vida no me ha faltado Y aquí en la vida no me ha faltado Y aquí en la vida no me ha faltado A tu cabeza, ya llena su vida, ya llena en este one, ¡Ve mamá vida! Gracias.